Mejor que cuando la grabé, oíte, óyela, bajito ahí, maestro. Viviendo solo, aquí me tienes, desde el momento que te marchaste de mí, creías que moriría sin tenerte, viviendo solo. A ti me tienes, desde el momento que te marchaste de mí, creías que moriría sin tenerte, pero no es así, gran parte de mí se ha recuperado, ha subestimado, mi fuerza de voluntad, mis ganas de vivir, Dios no me ha faltado. Porque es así, gran parte de mí se ha recuperado, ha subestimado, mi fuerza de voluntad, gracias a ti, oh, que te has quedado, hundida en el pasado. ¡Selicitamos a las muchachas el sonido! ¡Eso es sonido! De vuelta al sol, creo en mi suerte, porque al verte, es la victoria para mí, tal vez te lo agradezca eternamente, creo en mi suerte, creo en mi suerte, porque al verte, es la victoria para mí, tal vez te lo agradezca eternamente, pero no es así, gran parte de mí se ha recuperado, ha subestimado, mi fuerza de voluntad, mis ganas de vivir, Dios no me ha faltado. Porque es así, gran parte de mí se ha recuperado, ha subestimado, mi fuerza de voluntad, gracias a Dios, que te has quedado, hundida en el pasado. ¡Gracias!